bienvenidos a la lectura orante con las sagradas escrituras este día tenemos al evangelista lucas en este martes de la primera semana de adviento de adviento en el capítulo décimo versículos del 21 al 24 vamos a escuchar atentamente lo que lucas nos quiere proclamar en este día escuchemos en aquel tiempo se llenó de gozo Jesús en el espíritu santo y dijo yo te bendigo padre señor del cielo y de la tierra porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las ha revelado a los pequeños a los ingenuos si padre pues tal ha sido tu beneplácito mi padre me lo ha entregado todo y nadie conoce quién es el hijo sino el padre y quién es el padre sino el hijo y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar volviéndose a los discípulos les dijo aparte dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven pero no lo vieron y oír lo que ustedes oyen pero no lo oyeron palabra del señor gloria a ti señor jesús pidamos el espíritu santo en este día con fuerza con alegría con paz digámosle ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu divino amor envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra espíritu santo ilumínanos con tu gracia con tu respaldo que podamos sentir esa alegría que sólo tienen aquellos pequeños y sencillos del corazón que se abren con esperanza al encuentro con jesucristo que es camino verdad y vida amén que dice hoy la palabra miremos al lucas hoy capítulo décimo versículos del 21 al 24 que nos quiere comentar que quiere hacer de profundización jesús para que comprendamos la clave la clave de los que han esperado en él de los que pueden recibir el espíritu que bueno que como siempre en este día pues la palabra también nos invita que profundicemos hoy en isaías 11 1 al 10 que viene a mostrarnos isaías en este día que viene a presentarnos hoy la palabra como en un cuadro pequeño desde la primera lectura desde el salmo para que podamos abrir el corazón en esta primera semana de vientos isaías 11 1 al 10 dice brotará un renuevo del tronco de jesé sobre él se posará el espíritu del señor y lucas que nos ha dicho por eso volvamos a la lectura de que está hablando el señor cuál es la parte precedente a este texto es interesante verla los versículos que están antes del versículo 21 en este capítulo 10 cuál es el contexto en el que jesús dice esta expresión cuál es la actitud del corazón de jesús en este momento para dar una expresión cuál es esa expresión a qué se refiere jesús le da como como una oración de acción de gracias al padre y por qué cuál es el beneplécito del padre quién conoce al padre quién es el que nos permite conocerlo qué les dice a los discípulos de una bienaventuranza cuál es esa bienaventuranza y cómo nos suenan esas frases del evangelio de hoy hacemos la pausa en la primera lectura resuena la palabra volvemos a leer más detalles el contexto las palabras de jesús nos detenemos en algo que nos llame la atención expresión algo que toque hoy el corazón después hacemos pausa sigue resonando la palabra y en la tercera lectura ya es más una síntesis para que hagamos una lectura en la memoria así como se escucha tratar de recomponerlo con la memoria para bajarlo de la mente al corazón para que ustedes y yo hoy tengamos una meditación la palabra nos permite meditar hoy en el contexto de jesús que había enviado los 72 discípulos y ellos vienen alegres de cómo se sometían los espíritus con la palabra y el poder de jesús y él les invitaba a alegrarse más bien de que sus nombres estuvieran escritos en el cielo ese es el contexto previo y después viene una palabra de jesús donde se él se llena de gozo en el espíritu santo de gozo en el espíritu santo si la primera lectura decía que brotará de un renuevo del tronco de jesús sobre él se posará el espíritu del señor ya viene todo un hilo conductor hoy sobre uno que es que viene de este tronco de jesús jesús es el papá del rey david entonces imaginemos y también hace unas comparaciones hoy con la naturaleza de la paz de una situación como de paz total inclusive como en el primer momento de la creación del mundo donde no había inclusive ni siquiera entre los animales situaciones de las que conocemos de que unos se alimentan de otros sino como como unas imágenes de paz inclusive hasta en la naturaleza en la fauna y hoy con una imagen de un tronco un tronco que en algún momento estuvo reseco por los pecados de israel pues ahora brotará nada más ni nada menos un retoño de este tronco de jesús del padre del rey david que sobre él es el único que se postrará totalmente el espíritu de dios porque nada más ni nada menos está en él porque procede el padre y del hijo y precisamente el hijo es el que se va a encarnar y en el encarnarse trae todo el espíritu la plenitud de la plenitud del espíritu de dios yo lleno del espíritu santo de gozo da este contexto de esta oración te alabo padre señor del cielo y de la tierra padre es la expresión más bella de los labios de jesús para podernos referir a dios padre después le dice kirio señor con mayúscula del cielo y de la tierra del de todo no es señor de sólo del cielo es del cielo y de la tierra en una intimidad de filiación con este padre después nos pasa a reconocer que el padre verdaderamente está sobre todo es el señor y él tiene una forma de proceder muy distinta a la del mundo la revelación nos muestra hoy precisamente se da aquellos que son sencillos y pequeños lo que parecen parecen ingenuos al mundo según esta traducción de la biblia jerusalén no son como esos sabios y entendidos y ya más sabios y entendidos a los a los soberbios a los llenos de tan llenos de sí mismos que hablando inclusive mucho de dios y del antiguo testamento y de la Torah no han podido comprender la forma como dios se revela y se ha revelado es más tienen a jesús de frente y no han querido reconocerlo entonces por eso da una enseñanza está 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 el beneplácito de dios revelarse en los sencillos y quién es el que va a poder conocer al padre sólo el que el que reconozca jesús como hijo porque sólo el hijo conoce al padre y sólo el hijo revela quién es el padre a quien verdaderamente tiene un espíritu de sencillez y quiere entrar en este mundo de la revelación de dios por un camino muy distinto y muy diverso a los que los seres humanos entendemos para la gente es muy difícil en otras culturas lo fueron para los griegos para algunos en el comienzo y para otros entender que dios se hiciera un pequeñito inclusive para otros de los judíos que esperaban ese mesías triunfal guerrerista como van a ser en un en un establo el mesías si venía de las tierpes real de david y como dios obraba así no dios no podía obrar así pues ellos pensaban y dios quita todas las formas de desinstala los pensamientos de los hombres para orar en la humildad y en la sencillez y en el abajamiento como lo ha hecho a nacer y a venir en un humilde pesebre y una humilde mujer que no brusco figurar sino que en la sencillez desde el desde que estuvo en el templo desde que estuvo en nazare divino el anuncio del arcángel ha sido la más humilde y la más sencilla y ha dicho la arcilla del sencilla del señor y ha dicho aquí la esclava del señor a gracia en mí según tu palabra el abajamiento es el total así como dios ha tenido una kénosis es decir un abajamiento total pues el mismo muestra el camino de cómo ha querido revelarse y quiénes son los que comprenden esta revelación de este renuevo que ha nacido del tronco de gc que vendrá con todo el espíritu del señor y hoy habla con gozo y con la alegría de reconocer cómo actúa dios y quién es el único que puede revelar al padre después les viene a decir a los discípulos que ellos son dichosos y bienaventurados porque ellos están viendo lo que otros profetas y reyes quisieron ver y no lo vieron y no lo escucharon y ellos si lo pueden hacer y los otros que están tan cegados en sí mismos en su poderío y en decir quién es ellos iban a decir quién era el mesías y no supieron reconocerlo porque estaban llenos de soberbia y de un bloqueo del ego que no permite que vieran el paso de dios por sus vidas y ojo con esto el viento es preparación de esperanza y de gozo porque dios pasa porque dios se actualiza la esta encarnación de dios en el tiempo en la historia y quienes lo reconocen los que se hacen sencillos y humildes por eso es cuando por eso es que cuando estábamos niños todos decíamos que me va a traer el niño dios y el niño dios y hablábamos del niño jesús y reconocíamos al niño jesús pero este mundo tan rápido pues nos ha hecho adultos y la navidad se ha vuelto un borracheras y se ha vuelto pues un montón de consumismo que pues y un montón de cosas y se olvidó que es que el centro de la navidad es el niño jesús el niño dios que tan pequeñito y se hace frágil allí en un establo a través de dos sencillos de maría y de jose que lo custodian y respaldan y que se ha revelado a los pastores que no son los más importantes del pueblo sino que son sencillos y humildes y muestran como quienes son los que pueden reconocer a jesús que siguen haciendo pues hoy pidámosle a dios un corazón de humildes y sencillos que ustedes y yo nos podamos llenar de este gozo y de esta alegría de jesús para reconocer a que jesús que pasa a jesús que viene a jesús que se manifiesta quienes son estos sencillos quienes son estos humildes usted y yo queremos pertenecer a estos humildes y sencillos que queremos celebrar un adviento que nos abre el corazón de dicha para la espera del señor que se actualiza este nacimiento y ojalá lo haga con toda su fuerza en nuestros corazones que podamos verdaderamente hoy tener una fuerza una plenitud que con este profeta isaías que está cargado de esperanza de este renuevo del tronco de jesé ustedes y yo podamos ver cómo verdaderamente jesús es el cumplimiento de todas esas promesas y lo vamos a ver en una cunita en un establo ahí sobre una suma